¿Qué es la revolución del odio? Estamos bajo la revolución del odio, del odio, y el odio engendra, me dice, siembra vientos y cosecharás tempestados, siembra odio y cosecharás guerra. Es que el odio es el antagonista del amor, y el amor produce perdón, solidaridad, ternura, y el odio guerra. La gente que se odia no se abraza ni se besa, ni de vaina, que son características, son los ingredientes del amor. Bueno, en todo caso sigo haciendo la pregunta, en caso de guerra, ¿qué haría usted? ¿Para dónde coge? ¿Para dónde cogería tú, Maren? No digo que no... Si no coges el fusil, vete para el monte adentro. Bueno, y ya los que tienen experiencia en el monte adentro se salvarían, porque ya saben por dónde salen las culebras, por dónde salen los tigres, por dónde salen... Pero gente aquí que acostumbrada a la parte urbana, ¿dónde carajo se mete? Que va a esperar a que le caiga la bomba. ¿Ah? No, pero si te metes para el monte, ya ustedes, los veteranos en el monte, pues ya saben cómo esquiva las culebras y todos los animales peligrosos que hay adentro. Yo me iría para Cañomucho, ahí me escondo. El Cañomucho es peligroso, Mariqua, porque hay muchos mancatigres, allá hay tigres, es una selva, ¿no crees tú que esa vaina es cualquiera? Hay un río, hay un río, hay ganado, hay guineo, hay todo. Campo de la Cruz, te llevamos tu cambuchito para allá. No, porque Campo ya es un centro urbano, ahí la bomba puede caer. Mejor me voy para Cañomucho. Mira, no se me ha gastado una bomba en Campo, ya se dice... ¿Cómo que no? Esa es una bomba, esa es costosa, Mariqua. Vete para allá que estás más seguro. Bueno, ¿tú para dónde vas a coger? No, yo veré a ver dónde me encaleto por aquí. Es más, te puedo pedir un permisito para irme contigo para Campo de la Cruz. Aquí te metes en un edificio, eso te lo tumbas rapidito. Eche, pero preocúpate por ti. Yo no creo que el humano sea tan estúpido como para llegar a una guerra que puede implicar uso de armas nucleares. Mira, cuando dos deciden ir a la guerra, los dos creen que van a ganar. Los dos creen que van a ganar la guerra y que se van a apuntar en el mundo, y que van a dominar el mundo. Eso es verídico. Cuando dos goceadores se enfrentan, cada uno está convencido que le va a ganar el otro. Y uno de los dos puede morir, fíjate tú. Se ha dado. Entonces, en esta vaina de la... Mando gallo así y tal, la gente dice, no me pago, vamos a trumbiar. Y bíblicamente hay un ejemplo de las once vírgenes que se prepararon, digamos, eran diez. ¿Cómo es el relato bíblico? Bueno, la historia dice que habían diez vírgenes, cinco sensatas y cinco insensatas. Y llegaba el esposo. Las insensatas compraron con las lámparas, pero no compraron aceite. Las insensatas compraron las lámparas y las compraron con un aceite de repuesto. Descabeciaron un rato, se durmieron. Entonces, cuando llegó el que viene el esposo a recibirlo, entonces las insensatas le dijeron a las insensatas, denos de su aceite para porque se nos está pagando. Entonces, para que no se apague usted ni a nosotros, vayan y compren el aceite mientras el esposo viene. Y cuando llegaron, ya el esposo ya ha llegado y la puerta se cerró y nos abrieron. Bueno, eso del aceite es una alegoría muy interesante. Es como decirle, ten el carro, el tanque lleno de gasolina, porque va a ser un viaje largo si tienes carro. Si tienes un carro de mula, ten el caballo limpiecito, bañalo, dale de comer, para que resista el viaje. Si es un burro, bueno, el burrito también, límpiale la vaina, lávalo, en fin. La gente asocie con lo mejor de la gastronomía la necesidad de incorporar en el menú de su vida diaria el ejercicio. Oye, come lo que quiera, pero quema el excedente. Que hay gente que no sabe que si, por ejemplo, tú tienes derecho a 2.400 calorías y te metes 5.000, te metiste 2.500 más. Entonces, como el cuerpo no las necesita, van y las manda para el depósito de grasa. Entonces, ahí es donde aparecen las elíctricas y los caminadores. Tú vas quemando el excedente y puedes comer lo que te da la gana, pero vas quemando el excedente. Es lo que le ocurre a los campesinos. Que los campesinos comen muchos carbohidratos, yuca, plátano, batata, ñame. Porque caminan. Pero ellos tiran machete y caminan bastante, entonces queman. Entonces, como aquí en la ciudad la vida es muy sedentaria, para hacer ejercicio, las bicicletas, las elíctricas, la acción, que tiene Interdeportes. Que están reconsiderando son los zancoyos trifásicos y la vaina antioqueña, ¿cómo es? La bandejita paisa. La bandejita paisa. Que son platos para el campesinado, para el man que tira machete a pleno sol. Que tú lo ves, que es puro cuero, pero son fuertes. Aparentemente son pellejos, pero tienen una fortaleza en los huesos. Es que a ellos sí les cae muy bien esa alimentación, porque ellos tienen que hacer un esfuerzo muy grande en el trabajo. Pero eso era antes de la computadora y del celular, que es puro achante. No, yo digo, allá en el campo. Ellos requieren ese tipo de alimentos porque su trabajo es demasiado extremo en cuanto al desgaste físico. Por eso hay que decirle a la gente, no renuncien al trifásico, ni a esos zancoyos paganos. Simplemente manejenlo con una regularidad menos seguida. Porque es que ahí no hay... Imagínate tú, el ñame. Todos los componentes de un zancoyos. Ñame, yuca. Plátano. Espérate. Ñame, yuca. Plátano verde, plátano maduro. Maíz, que es harina. Aullama. Batata. Mierda. Y además, y el gordito de la carne, loco. Entonces tiene que... Ahí está la elíptica de Interdeportes. Eso, inviértele a la salud. Inviértele, 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 vale la pena. Marenco, y yo, que puedes hacer cruce de cuentas, mira, porque tú la estás necesitando. Yo estoy bien. No solamente basta ser bueno, uno también tiene que pagar. No, y hay que decirle a Alex Blanco, dale una facilidad a Marenco para que tenga el testimonio. Oye, y facilidad a todo el mundo. Y facilidad a todo el mundo para pagar. Claro. Bueno. 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 Bueno.